El arquitecto Enrique Romeu de Armas Al arquitecto Enrique Romeu de Armas se le conoce como el padre del urbanismo de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Se puede decir que hasta los años 50 la ciudad había crecido según unas directrices claras y es por esa época cuando Romeu, ya arquitecto jefe municipal, junto con otro arquitecto Luis Cabrera crea el Plan General de Ordenación Urbana. Pero a Romeu no solo se le conoce por su trabajo como urbanista sino que llevó a cabo muchos proyectos relevantes durante su larga trayectoria profesional como fueron la construcción de barriadas sociales, grupos escolares, remodelación de plazas y parques la clínica de San Juan de Dios, viviendas unifamiliares y un largo etc. Aunque el proyecto más destacable fue la recuperación y rehabilitación del Palacio de los Cartas amenazado de destrucción para la construcción del Banco Español de Crédito. La documentación que posee en este momento la biblioteca fue donada por su viuda María Josefa Fernández Villarreal al Departamento de Historia del Arte pocos años después de la muerte de Romeu. Se trata de 1.132 planos y dibujos de sus proyectos organizados en cinco series.